Mierdes 16 de agosto, despidamos las vacaciones en el Birdie Restaurant Bar con el solista del momento, Rey 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 Sánchez Y banda verde, de Mazatlán, Sinaloa Y apareces campana de iglesia, todos van y te dan un trancazo Yo lo veo con mis ojos llorosos y quisiera pegarte un balazo Seguimos innovando por ti, recuerda Birdie Restaurant Bar